Muy buenas tardes, señor Presidente del Senado, don Camilo Escalona, señores Presidentes de Chile, señores Senadores, señores Ex-Ministros. Para mí es un placer y un honor en esas dos dimensiones estar acá y comentar muy brevemente y muy modestamente esta magnífica obra. Quisiera antes de entrar en materia, quisiera expandir un poco sobre las palabras introductorias del señor Presidente del Senado. Respecto a la significancia de este libro, que creo que es doble. Número uno, por el contenido. El contenido, y lo digo directamente, es un magnífico aporte a la comprensión cuantitativa del fenómeno de la desigualdad en Chile. Pero hay una segunda dimensión que también fue mencionada por el señor Presidente del Senado y esa dice relación con que esta obra refleja lo que espero que sea un primer éxito que es fortalecer la institucionalidad del Senado y la magnífica biblioteca del Congreso del cual dispone el Senado con un magnífico staff técnico en distintas dimensiones para aportar a Chile en la documentación de problemas de primer magnitud y de retos para las políticas públicas. Y en esa segunda dimensión también creo que me felicitará a esta iniciativa que me parece muy excepcional y espero que así como existe un libro sobre la desigualdad habrá más adelante, ¿no es cierto?, libros encargados por el Senado, por los distintos senadores, ¿no es cierto?, las presidencias, ahora acá para diputados sobre temas tan importantes como educación, salud, crecimiento o delincuencia. Bien, déjeme partir entonces con lo que yo voy a contar o comentar. Básicamente, muy brevemente, sobre la cobertura y el aporte del libro ya en su contenido específico. Segundo, un par de comentarios, cinco o algo así, selectivos sobre el libro y en algunos aspectos donde se podría quizás, alguna sugerencia donde se podría enriquecer en su cobertura que ya es rica y completa. Luego quiero presentar tres fotos. Tres fotos sobre la desigualdad, el desarrollo, la pobreza y la felicidad en el mundo y en Chile. Hacerlo en forma comparativa, esa foto de chilena versus el mundo. En parte porque la dimensión internacional y comparativa internacional está, seguramente con justa razón, excluida de este libro. Yo creo aportar una visión complementaria que es la comparativa chilena con el resto del mundo. Para luego pasar a una película, una película muy breve, de una sola lámina, mostrando las dinámicas en el tiempo de desigualdad y desarrollo económico en algunos países emergentes y en nuestros. Muy brevemente, luego, quiero derivar un par de implicancias, algunas conclusiones. De política y de reforma, ¿no es cierto?, para reducir la pobreza y la desigualdad y al mismo tiempo sin descuidar el crecimiento económico sobre el cual se sustentan los avances en reducción de pobreza y desigualdad, para finalmente finalizar con unas palabras. Sobre la cobertura y el aporte de este libro. Este es un gran aporte. Sin duda que es un aporte monumental a la documentación de la desigualdad en Chile. Complementa algunos libros previos que yo he mencionado al final, pero el aporte de este libro es cualitivamente mayúsculo. Es muy rico porque no habla de la dimensión más fácil o más inmediata, la cual hablan muchas veces los diarios o las columnas de opinión de destacados analistas, que es solamente la dimensión de ingreso. Habla de que la desigualdad en Chile, igual que la pobreza, es multidimensional. Y precisamente eso está reflejado en la cuantificación de las desigualdades en lo que se llama en el libro las estructuras de oportunidades o de falta de oportunidades que caracterizan a nuestro país. Y sobre la base entonces de este libro, y más allá de este libro, sobre la base de la investigación mundial y chilena sobre determinantes consecuencias de desigualdad y pobreza, podemos avanzar en una agenda de políticas públicas para su superación en el futuro. Entonces esto es una especie de ladrillo, una base, para luego formular propuestas y discutir propuestas. Comentarios selectivos, yo tengo básicamente cinco. Yo parto con la institución del ingreso, y acá, si ustedes me perdonan, voy a hacer una pequeña disquisición técnica, que es un aspecto que también fue cubierto en la introducción del libro de forma muy adecuada. Y esa es de que cada medida de desigualdad tiene asociada una noción distinta de bienestar social que está implícita en esa medida. El coeficiente de Gini tiene virtudes. Una gran virtud es que es un concepto fácil y muy utilizado universalmente, el más utilizado para desigualdad, pero también tiene desventajas. Y eso es de que viola el criterio ético, que también es muy reconocido y tiene fundamentos éticos, morales muy importantes, que es el de Rawls, que pondera más a los pobres. Les voy a dar un ejemplo en esta contradicción que hay entre el Gini y la preocupación por la pobreza o lo que está en la pobreza. Por ejemplo, supongamos que existe, no solo en este país, sino que en Marte o en Argentina o en Alemania o en Chile, un gobierno decide aumentar el gasto en educación superior. Por ejemplo, aporte basal a las universidades estatales. Y eso beneficia en gran medida, en un país como el nuestro, a la clase media. Y eso decide a su vez financiarlo con mayores impuestos a los ricos y menores transferencias a los pobres. Y con eso terminamos de una situación inicial como graficada ahí, donde los pobres tenían dos pesos, una clase media un poquito más que dos pesos, ¿no es cierto?, aunque ahí lo dibujé con dos pesos también, y una clase alta que tenía ocho pesos. Y ahora con eso, con este programa, reducimos el ingreso de los pobres e igualamos a la clase media con la clase alta, en este caso, de un ejemplo, ¿no es cierto?, puntual y arbitrario y, por supuesto, artificial. Con eso mejora el Gini. Mejora mucho porque cae el Gini de 0.23 a 0.25, ocho puntos porcentuales. Pero a costa de una mayor pobreza, y eso es un ejemplo de cómo el conocimiento del Gini puede violar el criterio ético de Rawls que pondera más a los pobres. Y luego, simplemente una advertencia, cuidado con el Gini, cuidado con el Gini. Y por eso es lo que me gusta el libro también mucho, es que no se basa solamente en el Gini, sino que se basa también en la dimensión de ingresos, de pobreza relativa y absoluta. Respecto a la dinámica de la desigualdad, mi lectura, que es algo menos mala en los últimos 20 años, desde 1990 hasta la fecha, es algo menos mala de lo que destaca el libro, documenta el libro. Si tomamos la misma fuente del libro que es la fuente de Cassén, agregamos además en el 2011, y esos datos todavía hay que revisarlos bien, pero yo me fui ahí por los anuncios públicos, el coeficiente de Gini en Chile, que se grafica en el libro en la línea azul, hizo eso de los ingresos autónomos, y hasta el 2009. Si agregamos el 2011, el 2011 terminamos igual que el 2006, no mejoramos nada desde el 2006, pero mejoramos algo desde el 2009, lo que puede ser un efecto cíclico, pero el 2009 fue año de recesión. Pero si miramos luego, entonces el punto número uno que yo hago abajo, es que aunque los ciclos influyen a tendencias a la baja o a la mejoría, no mucho, pero el Gini cae en tres puntos porcentuales si lo comparamos con el 96, o cuatro puntos si lo comparamos con el año 2000. Pero la segunda dimensión que no está en el libro es de los ingresos monetarios, y ¿qué es lo que son los monetarios? Son los autónomos más las transferencias. Y eso es una diferencia creciente. El Gini cae en seis puntos porcentuales en los últimos 12 años. Buena parte de eso, sin duda, es el Pilar Solidario Pensiones, que se aprobó en el gobierno de la Presidenta Bachelet. Eso explica, me dicen los expertos en esto, que explica una buena parte de eso. Pero son seis puntos en 12 años, o en 11 años, que no está mal. Muestra una película que es un poquito mejor que la película que nosotros vemos en el libro, Incluso internacionalmente, ¿no es cierto?, una caída de ingresos autónomos, que implica una caída en el Gini, ¿no es cierto?, de seis puntos base en 11 años, se compara muy favorablemente, como podemos verlo con otros países. Como podemos verlo con otros países. Entonces, la situación es mala en términos absolutos, pero está mejorando en forma, yo diría, moderadamente significativa en los últimos 11 años. Educación, mi segundo comentario. Educación, sin duda, como está en la línea, una estrecha relación entre desempeño y nivel socioeconómico de los estudiantes. Ahora, sin embargo, es el trasfondo social casi determinante, porque, comillas, el sistema escolar no logra buenos resultados con estudiantes vulnerables. Esto es efectivo, sin duda, para el promedio. Y las láminas que mostraron los especialistas, el especialista de educación, ¿no es cierto?, es bien, bien decidora. En promedio, en promedio y muy significativamente, el desempeño estudiantil sube mucho con el nivel socioeconómico de las escuelas donde van los chicos o con sus padres, ¿no es cierto? Pero no necesariamente es para todos, así, la dispersión de rendimiento es muy grande en Chile. Me gustaría, ¿no es cierto?, complementar el reporte sobre las medianas, las medias que está en el informe con la dispersión. Este gráfico es un poquito enredado, pero ¿qué es lo que dice? Lo que dice es la dispersión o distribución, y también las medias y medianas, del rendimiento SIMSE en matemáticas, en el año 2010, en los chicos de cuarto básico. Y ahí vemos que los del estrato 1, que es el nivel socioeconómico más bajo, hasta el estrato 5, el nivel socioeconómico más alto, es el rendimiento por escuela en promedio. Entonces, cada puntito es una escuela. Y vemos que la dispersión de los chicos de origen vulnerable que van a escuelas donde predominantemente hay niños de sectores vulnerables, la dispersión es enorme. Es muy grande. En la media, ese SIMSE de 220 es mucho más bajo que el SIMSE que sacan los chicos que provienen de familias ricas, que no es cierto, será de, ahí leo, de 280 en promedio. Pero la diferencia que hay entre escuelas de rendimiento muy bajo, cerca de 150 puntos, y de rendimiento muy alto, de 300, es enorme en ese estrato, incluso la dispersión es mayor que los tratos mayores. Y más aún, por encima de la mediana del país, que es ahí por 230 puntos, algo así, 240, hay una buena cantidad de escuelas donde van chicos vulnerables. Entonces, ¿cuál es la implicancia política? La implicancia política es que tenemos que aprender qué es lo que hacen de bien esas escuelas ahí, y no es tan mecánica la relación entre escuelas donde van chicos vulnerables. Estos profesores, estos directores, ese material de estudio que se pone a disposición de los chicos que vienen del sector vulnerable número uno, y que están donde hay un montón de escuelas ahí, ¿no es cierto?, y logra esos resultados buenos, eso hay que mirarlo a fondo, y hay que aprender de esos casos, porque eso, ¿no es cierto?, los que son, a partir de esa experiencia podemos definir una revolución de educación, que es uno de los temas con los cuales yo quiero terminar al final. En salud, es al revés mi punto que en educación, en salud y en la desigualdad es aún peor de lo que documenta este documento. Y déjenme tomarle un ejemplo, un ejemplo que no está en el libro y por eso lo presento acá, es el caso de la encuesta nacional, la NS, del 2009-2010, que muestra una clara relación entre ciertas patologías que son nuevas en Chile, y el nivel educacional de los pacientes, y el nivel educacional de los pacientes, por supuesto que es una próxima, está muy correlacionado con el nivel socioeconómico. Bien, mayor nivel educacional, mayor nivel de ingresos, eso lo sabemos, por algo promover una educación en Chile, pero acá, ¿qué es lo que tenemos en esta información? Tenemos que enfermedades asociadas al nuevo perfil de morbilidad en Chile, que son básicamente asociadas a la alimentación y los hábitos de vida saludables, o no saludables, como la obesidad, la hipertensión y diabetes, se concentran muchísimo en los chilenos menos educados. Por ejemplo, la presión arterial elevada, HTA, 51,1% de los chilenos con menos de 8 años de evolución, sufren depresión arterial elevada comparado con el 16,7% de los chilenos que tenemos más de 12 años de educación. Obesidad, 5,5% versus 18,5. Diabetes, del 20%, caemos un tercio en los niveles de ingresos altos o mejor educados al 6%. Sedentarismo a tiempo libre, ¿qué hacemos los chilenos en nuestros ratos libres? El 97% de los que tienen menos de 8 años de educación son sedentarios en su tiempo libre. El 82%, igual es alto, pero cae algo, ¿no es cierto? De los que tenemos más de 12 años de educación, somos sedentarios. Entonces, acá hay una dimensión que se escapa y me gustaría subrayar. Empleo, tres láminas. Número uno, dado que hay una íntima relación entre pobreza, empleo precario e inactividad, es relevante también reportar evidencia complementaria sobre el estado de su ocupación del jefe de hogar, por decirle, va a decir por la institución de ingresos, el caso en que el jefe de hogar es soltero. Y estos hogares equivalen al 31% total de hogares, de acuerdo a CACED en 2009, y el caso de los tres primeros deciles de ingresos autónomos, más del 80% de los hogares donde el jefe de hogar es soltero están liderados por mujeres. Y en el decil 1, más de la mitad de estas mujeres solteras no participan del mercado laboral. Muchas de ellas son madres, por supuesto, de ser jefes de hogar. Y lo deciles 2 al cuarto, que también son hogares vulnerables, en buena medida, ¿no es cierto?, solo alrededor del 60% está ocupado. Esto lo vemos claramente en esta estadística, ¿no es cierto?, que nosotros computamos a partir de la CACED en 2009. Acá está, 81,1% están liderados por mujeres, donde hay un solo jefe, en este caso jefa de hogar, y donde son solteros, a su vez, ¿no es cierto?, y esto cambia radicalmente, ¿no es cierto?, en el décimo decil, que son los hogares más ricos, donde esto cada vez solamente es un 41%, es decir, la mitad del porcentaje. Esto significa, por supuesto, que una condicionante muy importante de la pobreza y la desigualdad son las mujeres, o son las hogares constituidos por mujeres que tienen una doble condición, número uno, tienen hijos, y número dos, no participan activamente en el mercado laboral. En una tercera láminación del empleo, yo difiero en una dimensión que se dice en el informe respecto a la definición de empleo precario, me parece equivocado considerar que la jornada parcial per se caiga en la categoría de empleo precario, y no el contenido del trabajo. En comparación internacional, por ejemplo, Chile, nosotros mostramos un gran rezago, tenemos muy poca población en jornadas de empleo parcial respecto a los países de la OCTE, los países desarrollados, fundamentalmente. Un mercado laboral que ofrezca flexibilidad en la jornada podría contribuir sustancialmente a mejorar la situación de muchas familias y no precarizarla. Particularmente el caso de las mujeres jefas de hogar, solteros, primero decirlo, el caso que yo presenté en la gráfica anterior, ¿no es cierto?, podría beneficiarlo enormemente si tienen mayor oportunidad de participación laboral de tiempo parcial. Ahora, es muy importante no confundir la falta de protección de los trabajadores ni las formas de dar la inscripción laboral con la flexibilidad necesaria para que el mercado laboral funcione, de manera menos rígida. Y por tanto, una reforma laboral sustantiva en Chile debiera abordar ambas dimensiones, tanto proteger en forma más efectiva los derechos laborales de los trabajadores, y al mismo tiempo proveer más flexibilidad y remoción de rigidez, como por ejemplo las rigideces sobre la jornada parcial. En seguridad, hago completamente temido lo que dice este documento, de que en las últimas décadas Chile exigió un deterioro significativo de mitigar la delincuencia y de percepción ciudadana, y que esto afecta mucho más a los hogares más vulnerables que a los hogares de altos ingresos. Como está muy bien documentado el libro, los chilenos de bajos ingresos sufren mayor promoción las consecuencias de la delincuencia, las consecuencias del tráfico legal de drogas, las consecuencias del consumo de drogas. Y los ejemplos recientes que se viven todos los días, incluyendo el que mencionó recién el presidente del Senado, don Camilo, respecto a la muerte del Cabo Martínez, si a eso agregamos la destrucción del laboratorio de la Universidad de Concepción, del laboratorio de química, que ciertamente no beneficia a los sectores de alto ingreso de este país, sino que los estudiantes de clase media que estudian en la Universidad de Concepción en química, ¿no es cierto? Si a eso agregamos lo que sufren los comuneros y los pequeños propietarios agrícolas en cuanto a... o los camioneros en la octava, en la novena región. Y muchos otros ejemplos, ¿no es cierto? O delincuencia común, ¿no es cierto? No solamente a ciertas fechas problemáticas, sino que sufren... Se concentra preferente y significativamente en las poblaciones y en los barrios y en las comunas más pobres de nuestro país, y de Santiago en particular. De ahí, ahora, de la mirada de Chile, que voy a pasar una fotito. Tres fotitos sobre la inflación de desigualdad, desarrollo, pobreza y felicidad del mundo y en Chile. Primera foto. Desarrollo y desigualdad. ¿Qué representa esta gráfica? Las cifras internacionales más recientes que yo he podido recoger. Número uno, el PIB per cápita. El PIB per cápita es el eje horizontal y nosotros hoy día estamos en Chile en torno a los 15, 16 mil dólares. Ahora que somos menos población de lo que nosotros creíamos, esto sube como en mil dólares, pero en torno a 16 mil dólares, en 8 PIB per cápita. Pero con un nivel del Gini que puede ser de 52, 53, 54 y que por tanto está muy por encima de la tendencia universal que es negativa entre mayor PIB per cápita, mayor igualdad, menor desigualdad. Nosotros somos relativamente de ingreso medio, pero nos arrancamos de esta línea. Estamos con un nivel del Gini que claramente está por encima de lo que nos correspondería en tendencia estadística en la experiencia internacional. Es decir, ahí Chile está peor. Y ese es el punto principal, ¿no es cierto?, de este libro, sin ninguna duda, pero quería complementarlo con esta gráfica internacional. ¿Qué pasa con pobreza extrema? Y esta es pobreza extrema, extrema. Quiero subrayar eso porque esta es la medida de Naciones Unidas y el Banco Mundial sobre el porcentaje de personas que viven en cada país con menos de 600 pesos diarios, para decir un dólar 25. Y ese porcentaje, por cierto, que cae con el nivel de desarrollo. Y Chile está entre los países considerados en esta muestra de países en desarrollo mediano o bajo. Está bien. Sin duda que Chile está mejor porque la fracción de población donde cada integrante del hogar vive con menos de 600 pesos diarios es pequeñita, sobre un par de puntos porcentuales. Ojalá fuese cero. Debiera ser un objetivo político bajarlo a cero, eso y pronto. Pero no estamos muy distintos del cero o cercano a cero que tienen otros países que están en nivel. Y eso también fue documentado muy en el libro que muestra el progreso que se logró en pobreza absoluta, en caer en pobreza absoluta en los años 90 y 2000. En felicidad, y los son índices subjetivos, en felicidad, Chile está mejor que el resto del mundo si uno considera esa tendencia estadística reflejada por la línea, la curva azul. Tenemos indicadores promedios en los cuales la gente declara subjetivamente que se siente relativamente más próspera, más feliz, un poquito más alto que lo que la tendencia mundial. Por supuesto que hay muchos países que son más felices en la población que en Chile, son todos esos puntitos verdes por acá arriba, algunos más pobres, otros más ricos que en Chile, pero en tendencia estamos mejor que el mundo. Pasemos de la foto a una película, una película muy simple, Senador, si usted me permite. Esta es una dinámica del desarrollo medido por PIB y de la distribución del ingreso en cuatro países emergentes entre el 80 y el 2010, en 30 años. Algunos países por datos tenemos solamente 10 o 15 años, pero lo que yo concluyo ahí es que Chile está mejorando. Acá tenemos qué? Tenemos 90 el Gini en el eje vertical, fluctuó entre 0.3 y 0.6 acá, y PIB per cápita que fluctuó entre 0 y 16.000 porque tenemos solamente países emergentes. Brasil, esta es la película Brasil. Brasil hizo un notable avance en reducción de su Gini que era casi récord mundial con 60 o 0.6 y lo bajó en gran medida por el programa de Hambre Cero, Fome Zero en Brasileiro, que fue impulsado por el presidente Lula y luego continuado por Dilma en el gobierno actual. ¿No es cierto que fue aparentemente lo que bajó el Gini desde 60, algo así como 55, 54, en las últimas observaciones, con un crecimiento hipermodesto en 30 años, con poco crecimiento en Brasil los países es un gigante de pies de plomo que crece muy despacito, mucho más despacito que Chile por otros temas que serán temas de otro libro, por supuesto. ¿Cómo se compara Chile con eso? En Chile la línea es mucho más larga, es decir, que hemos crecido mucho más. En los 30 años subimos de 6.000 dólares per cápita, algo así como 16, ahí son 14.000 porque llega hasta el 2010, ¿no es cierto? El dólar per cápita Chile está mejorando, ¿no es cierto? Y está bajando su Gini de algo así como lo comentábamos antes de 0.58 a 0.53 en 20 años en tendencia, ¿no es cierto? Si uno usa los ingresos autónomos, perdón, los monetarios, un poquito menos si uno usa los autónomos. Y eso se compara interesantemente también con dos países emergentes que salen todos los días de la prensa. China, China, en su ruta ad hoc peculiar y especial en su guía comunista al capitalismo, no sé cómo llamarlo, pero liderada con el PC de China y llevándole un capitalismo a veces casi manchesteriano, empeoró notablemente su Gini y el Gini empeoró desde 0.30 que era ahí por el año 80 cuando empezó la revolución de Deng Xiaoping hasta algo como 0.45. Si pasa un par de años más no alcanza y espero que nosotros bajeamos por debajo de China, por supuesto. Pero con un crecimiento por supuesto notable, un ingreso per cápita de qué sé yo 200 dólares hoy ya están casi en 6.000 dólares a paridad de poder de compra como se mide ahí. Y el cuarto país también es un país en transición curiosa o interesante que es el caso de Rusia donde hay muy pocas observaciones están en torno a 0.4 en Gini y por supuesto han crecido en parte gracias al boom de petróleo en los últimos 10 años pero esas son observaciones de Rusia. Esto entonces es la peliculita muy breve de cuatro países que le quería compartir con ustedes. Déjenme casi finalizar con algunas implicancias políticas para reducir la pobreza y esto va más allá del libro por supuesto porque el libro es una documentación de las situaciones una radiografía una fotografía una película también muy buena pero por supuesto todavía no llega al análisis ni las propuestas. Entonces déjenme aventurar alguna implicancia política creo que el libro a su vez y acá lo digo de forma explícita complementa muy bien otros estudios previos quizás más parciales como lo de la Fundación sobre la Pobreza en 2012 uno de mis colegas Claudio Sopel y la Católica un libro sobre desigualdad del año 2011 pero para el diseño de política efectiva que fortalezcan la igualdad de oportunidades y reduzcan las enormes desigualdades multidimensionales como destaca el libro que se observan en Chile y que a su vez cuiden y fortalezcan el crecimiento del país cosa que es esencial debemos considerar la amplia experiencia internacional y chilena los estudios que la sustentan ¿qué dice esta experiencia? que hay que ser tremendamente cuidadoso en diseñar en consensuar políticamente y en implementar política tratando de minimizar aquellas reformas que impliquen conflictos o trade-offs o contradicciones entre lograr más igualdad y lograr más desarrollo económico buscando más bien y concentrándose en reformas que busquen complementariedades fortalezas complementariedades la palabra correcta de mayor igualdad y mayor crecimiento existen esas políticas yo creo que sí en la coyuntura actual de Chile considerando los diagnósticos de Chile incluyendo el de este excelente libro algunas reformas win-win son las que yo he puesto quizás en forma incompleta y parcial ¿no es cierto? ahí pero número uno un gran reto para Chile es una revolución en la educación permitir ojalá más temprano que tarde el acceso de todo de todos los chilenos de educación de alta calidad de educación preescolar a la tercera ha habido esfuerzo ha habido algunos logros en eso en cobertura sin duda pero en calidad tenemos retos gigantescos como sin duda que este libro documenta segundo fomentar la formalización y reprimir la informalidad en Chile es una es una tarea mayor es una tarea mayor eso significa que el apoyo tiene que apoyar subsidiar permitir que pequeños empresarios emprendedores negocios se formalicen ¿no es cierto? y a su vez tiene que reprimir sancionar más intensamente a los informados tercero eso va a la mano también de fomento masivo del emprendimiento especialmente a nivel de pymes y de micro pymes y a nivel de pequeños emprendedores ¿no es cierto? y especialmente en sectores ¿no es cierto? donde hay donde hay iniciativas y emprendimientos que benefician a los más pobres y de los cuales participen los más pobres cuarto acceso a salud de calidad es un reto mayúscula y también mayor salud mayor educación es bueno para el crecimiento y por supuesto que es bueno para la igualdad y para la seguridad de la pobreza quinto la delincuencia esta lacra que está concentrada especialmente en los sectores de ingresos más bajos los más vulnerables tenemos que reducirla a través de una estrategia dual que sea controlar y reprimir más efectivamente y prevenir por supuesto a la delincuencia y una vez que hay condenado tenemos que desarrollar muchos mejores programas de realización y reinserción de los condenados para evitar o minimizar la reincidencia políticas que se concentren en minimizar la reincidencia a través de realización y reinserción de los condenados y su familia son de altísima prioridad en Chile y hay evidencia ninguna en Chile todavía pero hay buena evidencia en países como Inglaterra Francia otros países como OCD de cuáles son los programas más efectivos para lograr eso hay un punto adicional y racionado que quiero hacer lo mío y es personal sin ninguna duda y es yo creo que la guerra contra las drogas a nivel internacional la ha perdido el mundo Estados Unidos y Chile también y por tanto tenemos que considerar evaluar y en el largo plazo y ojalá sea más mediano que largo la legalización ya sea parcial o gradual de las drogas actualmente ilegales acá el presidente de Uruguay es un ejemplo interesante hay que verle cerca la experiencia y ver si funciona ¿no es cierto? tenemos que de alguna forma quebrar ese círculo vicioso que hay entre consumo de drogas tráfico de drogas pobreza y delincuencia que es un círculo vicioso que interactúa y se fortalece día a día es hay que quebrarlo hay que romper ese nudo gordiano y una forma una forma no la única es considerar la inversión parcial y gradual de las drogas Chile no lo puede hacer solo eso tiene que ser el contexto de acuerdos internacionales muy importante que va a costar mucho lograrlo es una agenda larga de las políticas públicas para el siguiente decenio para toda esta década y finalmente yo creo que el país es una reforma tributaria verdaderamente integral con muchos elementos pero tres elementos que yo quiero mencionar que creo que valen la dirección de fortalecer el crecimiento el trabajo la educación y la igualdad es adoptar una base gasto para impuestos a las personas y no una base ingreso es eliminar las múltiples exenciones que todavía hay a nivel sectorial a nivel personal a nivel de distintas sociedades y tercero y último lo cual casi nadie habla es controlar la evasión de transferencias intervivos ¿qué significa esto? la ilusión y muchas veces evasión del impuesto a la transferencia y la herencia a través de ser partícipes a los descendientes de los activos y el patrimonio que tienen los padres o abuelos finalmente dos palabras nomás y déjeme simplemente reiterar señor presidente del senado que yo creo que esto es un muy valioso aporte de la documentación de la multidimensional desigualdad en Chile y lo felicito a usted y felicito al staff que ha hecho una labor técnica muy encomiable y a la directora doña Soledad Ferreiro que ha liderado este esfuerzo desde la dirección del Congreso el siguiente reto por supuesto la implicancia evidente que tenemos que diseñar en este país en nuestro país tenemos que acordar políticamente y tenemos que implementar reformas que sean efectivas para fortalecer el desarrollo integral de Chile entendiendo por desarrollo integral al menos dos dimensiones que las que hablamos hoy día acá que es disminuir la pobreza y la desigualdad y fortalecer no reducir fortalecer las bases sobre las cuales se estructura el crecimiento de nuestro país cuidando eso muchas gracias y hasta acá gracias